Cronómetro en marcha. Gracias por venir, gracias por invitarme. Tengo diez minutos, así que voy a ir a toda hostia. Perdonad que llegue tarde, pero tengo tres hijos, dos de los cuales son adolescentes. Y en palabras de Olga, mi pareja, su madre, la adolescencia se define por dos palabras. Tienes que estar disponible, pero invisible. Y así estamos, Olga y yo. Entonces, no me da para todo. Alimentación y cerebro, lo más importante de todo este rollo que voy a pegar ahora, lo vamos a hacer ahora mismo, que es ponernos de pie. Un segundo, todos. Gracias. Y hacemos una sentadilla como podamos, aunque sea de lado. Vamos allá. Ya está. Quien quiere irse a tomar el café, ese que os habéis dejado a medias, ya os podéis ir, porque es lo único importante de esta charla. Ejercicio físico, actividad física, movernos. Porque comer, ya lo sabéis, no comas mejor, deja de comer peor. Seguro que María Manera lo ha explicado mejor que yo antes, pero no he podido. Vamos allá. Nutrientes y rendimiento académico. Escribir un par de artículos. Ah, por cierto, esta charla, podéis grabar, podéis hacer fotos, podéis hacer lo que queráis. Lo ha pagado yo, no se ha pagado solo. Esta charla la compartiré. Ahora, al final de la charla, pondré un link donde os la podéis descargar. Todo este rollo que voy a pegar ahora, las citas y demás. Total, que escribí un artículo titulado Nutrientes para mejorar el rendimiento académico. La dieta del estudiante, que se resume en no hay nada. No hay nada. Si tú quieres mejorar tu rendimiento académico, en vez de usar esta de aquí, lo que tienes que usar son estos de aquí. Ya está. También digo que el café, por ejemplo, mejora la concentración, pero no mejora la memoria. Lo vas a probar gracias al café. Y que, por ejemplo, tomar sal yodada es útil en población española, pero no pienses que vas a probar por tomar sal yodada. Y cuando digo sal yodada, digo sal yodada. No sal marina, no sal maldo, no sal de escama, no sal rosa, no sal del Himalaya, no sal sal yodada. Pero eso, insisto, es algún beneficio a escala de población allá a largo plazo. No vas a probar por tomarte sal yodada. O yo qué sé, si tienes anemia, por ejemplo, pues sí, hombre, tomar hierro mejorará el rendimiento académico. Pero no tomar hierro mejora si no tienes anemia. Así que no te lo tomes, ¿no? O sea, sería el resumen, pero bueno. Si os lo queréis, lo miráis y demás. Hipertensión arterial, obesidad e ictus. Voy a hablar del ictus. ¿Por qué? Porque el ictus es la causa más frecuente de daño cerebral prevenible. Entonces, si hablamos de cerebro, tenemos que hablar de ictus, ¿no? De la falta de riego sanguíneo en el cerebro. Para empezar, hablemos de obesidad. Porque nos dice este documento de aquí que la causa más importante para padecer un ictus es la hipertensión arterial, lo cual nos lleva a este consenso de aquí, que es bastante reciente, que nos habla de la hipertensión arterial. Leeroslo, por cierto, son 50 páginas gratuitas en inglés y así uno aprende inglés que nunca está de más. Padecer sobrepes o obesidad se ha asociado directamente con la hipertensión y adelgazar, reduce la presión arterial. Y vamos a hablar de la sal, que hay mucha gente que se olvida de que toma mucha sal y resulta que la sal también aumenta. Pero antes de pensar en la sal, tenemos que pensar en nuestro peso, ¿vale? No hay que ser sílfides, hay que mantener el peso, ¿vale? E intentar no ganar peso con el tiempo. Y si adelgazamos, adelgazamos con un buen estilo de vida, no con una dieta, ni con una dieta milagro. Sal. Existe una fuerte evidencia de una relación entre el consumo de sal e hipertensión arterial, ¿vale? Y la relación entre las dietas restringidas en suyo y la mejora en la presión arterial es robusta. ¿Por qué digo esto? Porque hay por ahí algún charlatán en internet diciendo que hay que tomar mucha sal, que resulta que los estudios dicen que tomar sal va bien para la tensión arterial. No, es pura patraña y es una relación inversa, buscadlo en internet. Seguimos. España duplica el máximo de sal recomendado por la OMS. Maravilloso. Resulta que el máximo son 10 gramos, perdón, el máximo son 5 gramos y estamos tomando 10. El 90 y pico por ciento de la población española estamos tomando 10. El doble del máximo. El máximo, ¿eh? No es una recomendación. Que se queda una silla, me maría purísima. Entonces, ¿a partir de qué tomamos la sal? A partir del salero, no. El 80 por ciento de la sal que tomamos, 70, 80 por ciento de la sal, vienen de estos cuatro alimentos. Reduce tu consumo de jamoncito, de choricito, de, no sé, de carnecita, de pan, cereales, de desayuno, queso, conservas de pescado marisco. Eso es lo que hace la mayor parte de nuestro consumo de sal, los alimentos procesados. Entonces, ¿reduce el salero? Seguro, pero reduce sobre todo el consumo de productos procesados. Aquí no se ve bien, pero pone inadecuación del autorreportado consumo de sodio. Es decir, cuando le preguntamos a la gente, ¿usted sigue una dieta controlada en sodio? Incluso en personas con hipertensión arterial, el 80 por ciento de quienes declararon siguiendo una dieta baja en sal, en realidad estaban siguiendo una dieta rica en sal. ¿Por qué son idiotas? No, porque no son conscientes de que la mayor parte de la sal no viene del salero. No ponen sal, pero comen alimentos ricos en sal. Maravilloso. Alcohol e ictus. ¿Leeros el título? Muy bien. Conclusión. El alcohol incluso con moderación, entre comillas, ¿por qué qué es eso de tomar alcohol con moderación? Todo el mundo toma alcohol con moderación. El que se toma tres cubatas al día, cree que lo toma con moderación. Produce daños cerebrales, que nadie os venga la moto de que el alcohol es bueno para algo, porque es mentira. Y a más alcohol, más riesgo de ictus. Hemos dicho que el ictus era la primera causa de daño cerebral prevenible. Y hay una relación lineal. Una cerveza es mejor que dos, pero dos son mejores que tres. Por lo tanto, mejor no tomes casi nada. O lo menos posible. Cuanto menos, mejor. Así que cuando alguien nos diga, el alcohol con moderación es saludable, decidle esto de aquí. Ultraprocesados e ictus. Necesitaría aquí la transparencia, pero no las tengo, no sé. Ultraprocesados e ictus. Pues resulta que, en este estudio prospectivo, bla, 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 mayor consumo de ultraprocesados, mayor riesgo de ictus. ¿Qué es un ultraprocesado? Así en resumen, el que se anuncia en televisión. Y el que cuando lo tienes delante, no sabes qué mierda lleva dentro. Dices, hostia, ¿esto qué...? ¿Unas galletas Pringles? ¿Qué llevan dentro? No lo sé. ¿Unos garbanzos de bote? ¿Sabes lo que llevan dentro? Sí, pues no es un ultraprocesado. Ultraprocesados y mental disorders. 2024, British Medical Journal. Una mayor exposición a ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de empeoración de la salud o peor salud. Sobre todo, enfermedades cardiometabólicas, mental disorders y mortalidad. Mental disorders. O sea, resulta que a escala poblacional, tomar mucho donut, resulta que aumenta tus posibilidades de tener mental disorders. Carne. Pruebas convincentes de la relación entre un alto consumo de carne e ictus. Así que cuando alguien nos diga, hay que tomar mucha carne, porque el hombre del paleolítico lo tomaba, contestadle esto de aquí. Esto de aquí va muy bien. Omega 3. Tomo omega 3 y pastillas de omega 3 o pescado. Para mejorar mi rendimiento académico, según los vendedores de omega 3, sí. Según la ciencia, no. No hay pruebas sólidas de beneficios cardiovasculares y cardiocerebrales o cardiometabólicos entre el consumo de omega 3 y nada de nada. Pero es que además tenemos sospechas de que tomar omega 3 podría aumentar la fibrilación auricular. No lo tome. No tires el dinero. No tomes el puñetero omega 3. Llevo seis minutos. Escribe un artículo sobre esto. Mirad las postdatas. ¿Vale? Los omega 3 mejoran la salud económica de sus vendedores. Eso es lo que mejora el omega 3. Y el pescado. Ah, el tema del pescado es complicado. La gente que toma pescado, lo voy a resumir. La gente que toma pescado tiene más salud. Seguro. Siempre. En todos los estudios. ¿Es por el pescado? No. Es que la gente que toma pescado no toma carne. Coño, claro, no puedes comer a la vez pescado y carne. Y además la gente que toma pescado tiene más pasta. Tiene un nivel mayor socioeconómico. Tiene más cultura. Estudia más. Y además se cuida más. La gente que toma pescado no fuma tanto. Entonces, a lo mejor no era el pescado. Y eso es lo que dice la ciencia en este metanálisis. Bla, 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 bla. Ah, ya lo leeréis. ¿Y qué como entonces? Sí. Sí, es igual. Ya está. Resumido bien. Es esto. O sea, no es que sea malo tomar pescado. No es malo. Pero tampoco te pienses que tomar pescado es lo que te da salud porque no es exactamente así. ¿Y qué como entonces? Seguro que María Manera la ha explicado mejor que yo. Pero claro, como es una de las responsables de esta maravilla, la guía Pequeños Cambios para Comer Mejor. Que se resumen más vegetales. Y nada o casi nada de carnes procesados y alimentos superfluos, también conocidos como mierda. Más vegetales, menos animales y nada o casi nada de carnes procesadas. Eso incluye el jamoncito, aunque sea cinco jotas y alimentos ultra procesados. Vamos a repasarlo brevemente que aún me queda un poco. Más frutas y hortalizas. Frutas y hortalizas. Frutas y hortalizas a cualquier hora. Antes de comer. Después de comer. A las cuatro de la mañana. Antes de cenar. Aunque sea la lechuga. No es que retiene líquidos. No, todo es mentira. Fruta y hortaliza. La que más revisa. No, pero tiene que ser alcachofa porque depura el hígado. No, no. Tómate alcachofa si te gusta, pero no es imprescindible. Más legumbres, más frutos secos, más vida activa y social. En breve hablaré con Miquel López Iturriaga en el espacio que tengo en Radio Nacional de España sobre los antilegumbres, que es una nueva gama de charlatanes, embaucadores, que con sus arengas pretenden hacernos convencer, hacernos creer que tomar legumbres es tóxico para el cuerpo. Que es el puto colmo. Bueno, más frutos secos. Los frutos secos no incluye las pipas tijuana, ni incluye los conguitos, ni no sé. Y más vida activa y social. Bueno, y cambiar a agua. Beber agua en función de la sed. Agua del grifo en función de la sed. No ocho vasos de agua al día. Más alimentos integrales. No galletas integrales. Más aceite de oliva. Bueno, más aceite de oliva, diría. O hay más, no. Cambiar. Y alimentos de temporada y proximidad. Y menos sal. ¿De dónde viene la sal del salero? No. ¿De dónde viene el azúcar del azucarero? No. La mayor parte del azúcar viene de la Coca-Cola. Viene de los alimentos procesados. De esos cereales, entre comillas, de desayuno. Que Carlos Casabona les llama, con buen criterio, chucheales. ¿Verdad? Vienen a partir de los postres lácteos azucarados. ¿Y qué más, María? Que seguro que me dijo algo. Perfecto, está bien, ¿no? Bollería. Bollería casera industrial, por cierto. La gente hace bollería casera por un tubo. Porque le he puesto dátil. No, mira, perdón. Eso es bollería igual. Un dátil, cuando lo sometes a 230 grados en tu horno, dice, ¡tengo azúcar! Y te acabas comiendo el azúcar. Confiesa que tiene azúcar. Carnes rojas y procesadas. Y alimentos ultraprocesados. Que llamarlo alimentos, creo que es mucho llamar. Estilo de vida. Hay un paper muy bonito dedicado al rendimiento intelectual y que en vez de centrarse en alimentos o centrarse solamente en ejercicio físico o en no abusar de los fármacos o en dormir, hace una revisión de todo y la conclusión es maravillosa. Dice, los cambios en el estilo de vida pudieron predecir cambios en el control cognitivo y rendimiento académico de estudiantes universitarios en un periodo de tres años. O sea, que solamente en tres años mejorar tu estilo de vida global se traduce en que tienes mejor rendimiento académico, lo cual me parece maravilloso. Y entonces, ¿qué nos proponen? Pues que vigiles tu dieta, que hagas ejercicio físico, que seas creativo, que te relajes, que aprendas, que sea efectivo, que pienses, que duermes. Una serie de hábitos que yo intenté resumir en un acrónimo llamado SALTAR. S, sedentarismo. Uye. A, alcohol. Cuanto menos mejor. L, lactancia artificial. Mejor la materna. T, tabaquismo. Pide ayuda para dejar de fumar. A, alimentación malsana. No comas mejor viva. Y R, relaciones dañinas. ¿Por qué? Porque si tienes relaciones dañinas, si tu jefe o tu jefa es un capullo, si tu mareja te maltrata, si tus compañeros de trabajo te humillan, resulta que no vas a dejar de ser sedentario, no vas a dejar de tomar alcohol, no vas a dar el pecho a tus hijos, no vas a dejar el tabaco y no vas a comer saludablemente. Ni tú, ni yo, ni nadie. Yo cuando estoy mal rollo abro la nevera, sí tengo que escoger entre palmera de chocolate. O zanahoria, escojo la palmera. Fin del rollo. Una cita sobre arte y ciencia. La famosa actriz y directora, Felicia Tracha. Ya sé que lo pronuncio fatal, pero bueno, no sé si la conocíais. ¿Lo podéis leer? Así que el arte es fundamental para la expresión humana. Fin del rollo. Tenéis la charla colgada en aquí, juliobasulto.com, conscienciarte.pdf. Haced una foto con vuestro móvil, porfa, que luego me enviaréis un mail. Juliobasulto.com y no llego. Juliobasulto.com, barra, conscienciarte.pdf. Es fácil, ¿eh? O sea, no tiene mucha complicación. Vamos allá. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Muchísimas gracias. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao.